Después de una larga pausa provocada por la compleja situación sanitaria en el territorio y la fuerte contracción económica, regresan los sábados contramaestrenses. Chequeado por las principales autoridades del gobierno en el territorio en recorrido por las principales áreas, este programa combinado de actividades culturales, deportivos, recreativas y comerciales contó con la participación entusiasta de la población. El regreso a tan esperada propuesta del gobierno en contramaestre tuvo lugar el pasado fin de semana y en él se destacó el sector del comercio y la gastronomía que aún con evidentes carencias pudo mostrar algunas de sus potencialidades. Asimismo fueron presentadas opciones deportivas, las cuales irán incrementándose en variedad y calidad en la medida que se vaya consolidando estas presentaciones de fin de semana. Iniciativas como la de la llamada Casa de las Tradiciones con su singular canchánchara se multiplicarán, favoreciendo las presentaciones de aficionados a las diferentes manifestaciones artísticas con el objetivo de devolver el esplendor a los sábados de este municipio santiaguero para el disfrute sano del pueblo. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.